Hola gente del Youtube, ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar este juego, que ya no me acuerdo la verdad como se llamaba, pero se los puedo recomendar para que lo vayáis a instalar, la verdad es que está bastante épico y se supone que es como de pelear. Y pues bueno chicos, en el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se trata como de pasar niveles y, no sé, derrotar a algunos jefes y luchar con algunos guardias. Bueno chicos, el chiste es que, según yo, hice lo mejor que pude que este personaje se pareciera a mí, y no sé si se pareció tanto a mí, pero, pues bueno. Bueno, entonces vamos a saltar, muy bien, ya saltamos, y miren, si les doy doble, si doy doble clic para allá, así pum, miren, miren, ahí, donde aparece el puño le pego, y con este podrás doble salto, miren, miren. No, estoy chapadito, ahora, ya tengo estas armas, miren lo que puedo hacer, miren, 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 lo que me, de hecho podemos tomar fotos, ya, este, miren, si hago esto, si le doy donde está como que la cámara, por el lado izquierdo, pues, me va a salir, ahí está. Ay, no, era para arriba, ahora tenemos que, estas cosas te dan monedas, así que, bueno, está bien, ahora. Bueno chicos, no olvides, antes de suscribirse a mi canal, compartirlo y darle una manotita arriba, para que así me demontiven a hacer más videitos, y pues bueno chicos. La verdad no sé si soy tan, tan buena en esto, pero bueno, a ver, uno, dos, esta cosa, te hace que rebotes, ahí está, muy bien, salta, doble, mira, mira este truco, mira, mira. Órale, la londre bien fea, a ver, a ver, hola señor, ¿cómo estáis? Oye, ese sí fue su cola, a ver, qué prueba, a ver. Ay, estos tres escudos, ¿verdad? Super Saiyajin, ya, si dejo apretada el botón de, de pelear, está, ay no, ¿qué pasó? Si dejo apretada el botón de pelear, chicos, este, me voy a transformar en Super Saiyajin, mira, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y, con este botón, lanzo, 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 ¿cómo estás? Hay que saltar por acá, hay, me caí, a ver. Ahí va, ahí está. Hay que seguir esperando, a ver. Ay, yo mueso, a ver, Pégale, gordo Mira Guare, guare Eschenos Eschenos Oye, sí A ver Muy bien, ya le ganamos a estos Espérenme tantito Y pues bueno, chicos Les decía que este es como el mapa Este es como el mapa Que ya he pasado este Y mira, podemos mejorar Mira, aquí si le das Yo me llamo Jesús Y este es mi personaje Este es esta Y este es el personaje original Vamos a ver que podemos comprar de ropa Puedes comprar esto, mira Es perdido Bueno, chicos Ya compramos estos pantalónchitos Y ahora vamos a comprar Ahora sí Ya estamos al quince Bueno, ya con esta ropa Hemos exporiciado Gran Parque Miren, si le das acá puedes comprar estas cosas Pero yo ya me quedé pobre No me alcanzo para casi nada Bueno, chicos En esta misión nos quedamos Así que para que no me critiquen Vamos a volver a jugar Así como que de que no Tío A ver ¿A qué sigue esperando? Es que Según yo Este juego es de De Ser un poco ágil La verdad Mira, por ejemplo Un perro A mí me acaban de disparar Ahí está Pum Ese perro ¿Qué quiere, don? ¿Lo puedo montar? No, creo que no Bueno, bueno, chicos Ya que Con el puño pegas Con este lanzas Y eso podemos cambiar de arma Miren Ya cambiamos de arma Ok No, no, no A ver Con este Y si das doble clic Hacia arriba Miren Si ustedes Este Quieren jugar este juego Pero no saben Cómo son los botones Pues yo les explico Mira Si le dejo apretado por acá Y se lo anuncio por allá Lo queme Que manchado, ¿no? Sí Hola, señor ¿Cómo estáis? Eso podría ser un poco útil En esas ocasiones Donde te aparezca Hoy No, no, no Espérate, espérate Es que acá quedaron Más personas ¡Chin! ¡Ah! Por ejemplo En esta ocasión ¿Ya ven? ¡Ándale la cabezota! Y tenemos que ir por acá ¡Ay! Es que no sé A ver Ahí está Ya la agarramos Y con esto Le podemos dar A ver Deja que venga Deja que venga ¡Uy! ¡Uy! Oye, sí Fue un golpe bajo Muy bien Aquí sigue Y ya llegamos Por acá arriba Es que No sé cómo Es que yo quiero llegar Hasta allá Pero es que no sé Cómo Cómo le puedo hacer ¿Puedo llegar por acá? No creo que no Ya Uno Dos Uy Por un poco ¡No, no, 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 no! ¡Mancho, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué inmensual! Ahí va Salta Este juego me recuerda mucho a Mario Bros La verdad Es La verdad Yo prefiero Este juego Pero siento que está Un poco más de acción Sí Si tú prefieres este Dale manita arriba Y si prefieres más de Mario Bros Suscríbete A ver Muy bien Ay Ay si es cierto Es que si le pegaba esa estatua Si yo le pego esa estatua me da De un comercial Y ok chicos No Bueno chicos Hemos volvido a la patallita Bueno nos comemos Ese cachito Bueno chicos tenemos que llegar Hacia ella y creo que ya se como Puedo llegar hasta ella Ahí va es que esta un poco complicado Uy Changos changos Ok ya lo matamos Lo matamos pero Salta salta No 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 Uy dios que si me caigo por ella No 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 Ahí va Ahí va Muy bien Y ya cuando lleguemos arriba Hola señor Au Me esta pegando Chin Es que tienen escuro estos tontos A ver Ah esta Con el super seyajen Me la aplico Uy Casi me pega Au Chin Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Uy Este me enseña sus pupas Osea como Me esta retando Ah Me amenazas Pfff Sabes que Orale Ja ja No 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 Uy Casi Es que ya tengo poca vida Según yo las Bueno las manzanas en si te ayudan Para Para que tu salud Este Se mejore pues Chin No 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 Mira Hay que estar al 15 Órale En la cabezota Chin Casi Au No Ni modo Continuarán Continuar Pues Desafortunadamente Hemos perdido como unas niñitas Nos ganaron esos tontos guardias Y todavía es el regreso Chin Tenemos que tener buen salud Tenemos que estar al 15 Es más Te lo voy a montar al perro Órale Que tonto perro Ya Ya El pobre perrito Bueno no importa Ahí va Chin Hola señorcito Es que esto de lo malo Es que Disparan tres balotas Chin No 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 Es que ya ven ¿Qué creen? Hay que estar al 15 Como el domicilio Oye Ese ataque Está muy pro A ver Es que no es tan pro Pero pues bueno Vamos a agarrar las money Y vamos aquí El trato de aquí es Pasarnos este nivel Sin morir A ver Ok Hola señor ¿Cómo estáis? Uy Eso fue una muerte muy cruel A ver A ver Uno Dos Ahí va Chin Esto se ha complicado Aunque tengan escudo Ellos Si me le meto Si me le meto pata Mira Ahí va Ahí va Pfff Miren ese se parece A ver ¿Qué crees? Haciendo sus de toping A little bit Oye Estaba a punto De pegarse la cabezota Es una foto Bastante Yo a veces tomo Fotos Chidas Ahí va Ay Es que Como lo odio ¿Qué crees? Que Es que no se hace A punto de caer Del vacío Bueno no importa Bueno Más bien Una foto Antes de morir ¿No? Vamos a agarrar Ay Lo que faltaba Vale Vale Es que no se hace A ver Ok No importa Fotos épicas Ok Yo 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 Tenemos que dar Un super ataque Pero algo Chin Ok Es que Estas nubes Desaparecen Cada que pasa eso Pasa un comercial Así que Bueno Ahora si chicos Volvemos a la batalla Pero para que Para que no se les haga Tan aburrido Ver solo como Peleo con estas Con estos Pues vamos En el siguiente capítulo Jugando este tipo de Au au En el siguiente capítulo Jugando este tipo de juego Si quieres que vuelva A jugar este tipo de juego Te reto que Te suscribas a mi canal Es gratis Por favor Oye Que hice esa especie De helicóptero Ah ok Tenemos que matarla Porque no se Si un au Ahí va Uff Uy Casi 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 No hay que permitir Dale Pégale 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 Ya casi la desaprobamos Ahí va Ahí va No ¿A dónde vas? A ver Bueno chicos Esto lo dejaré Para el siguiente capítulo Bueno Vamos a hacer Una batalla épica Dice los juro Muy bien Ya 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 Esperen Esperen Muy bien Todavía no se acabó el video Así que La última batalla Que ahorita vamos a hacer Que la voy a poner Espero que les guste Y pues Si ya le está Manita arriba Este Este Serás Serás mejor que yo En este tipo de juegos La verdad Yo no sé Si te hayas instalado Este juego Pero si no Te recomiendo Que lo instales Y ahorita Te voy a Ahorita Te voy a poner Este El nombre En el título Del video Y en el Ay Y en Y nada más En el título En el título Del video Vas a ver El nombre De este jueguito Skin Skin A ver Uno Dos Tres Bueno gente En esta ocasión Puse una pelea Contra un robot Gigante Así que Acá Yo Lucharé por todos Mis suscriptores Y por las personas Que le dan like A este video Muy bien Esto Esto Lo voy a poner En pausa Bueno Bueno si quieren Pueden Pueden seguir La verdad es que yo Vengo por la pelea Del jefe No para No para pelear Con ustedes Enanitos Órale Uy Changos Uy casi Casi me da Miren ¿De qué te ríes Tonto Eh Ah Mi amenazas Super Jame 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 Japs Yo no vengo Por acá H No sé Oh no No Y solo Quería tomar una foto ¿Qué creen? Vale Ok No importa Nada por esa foto Pero Más o Chin Casi me dispara Casi me dispara Muy bien Ay 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 Muy bien chicos Y pues Es hora de la Batallita Final Contra el jefe Uno Dos Tres Bueno Uno Dos Tres Tan si no es la batalla Final Pero Una cosita chicos Si ustedes Este Si han visto Que hago A veces esto Es porque Miren Cuando tú saltas Al momento de que estás En el aire Dejas Dejas apretado el botón De dar puñetazos ¿Ven? Por eso hago esto ¿Ok? Para que ya no se confundan Como le hago ¿Ok? Y pues bueno chicos Aunque no me crean Pero después de tanto Tanto luchar Lo hemos Logrado Miren Acá Ya comienza La batalla épica Miren Allá hay un robot gigante Que intenta entrar Y aquí ya se van A armar Los buenos Golpasos ¿Lo estoy bien? Se supone que ese es un jefe Jefecito robot Y luchita Ahí va Uy 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 No 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 Ay Es que como Llegas que me pise Es que no me tengo que poner En sus pies Porque si no me ataca Chin Ok Atácalo 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 Ahí va Si chicos Hemos derrotado Al jefe Que quería que ustedes Vienen Que como lo derrotó Pero está bien Bueno chicos Si quieren Según aparte No les suscribirse A mi canal Y darle like A este video Y por supuesto Compartirlo Bueno chicos Antes de eso Les voy a mostrar Este Como se llama El El nombre de este juego Y pues Lo van a ver En 5 4 3 2 1 Bueno chicos Este Se llama Dan T-H-E Man Man Es como Hombre O sea Sería como Hombre Dan O algo así Y pues bueno chicos Espero que les haya encantado Este Este nuevo Gameplay De como juego Este juego Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima XB 1 2 Adiós chicos Nos vemos en otro video Woo